Increíble esta belleza, hecho 100% de chocolate, lindo porque es hermoso, unos grandes maestros Y que delicia, ¿cuánto se demora uno comiendo este? No sé ustedes Ayer tuve la oportunidad de conocer al chef ejecutivo pastelero y lo vi trabajando una obra en chocolate Y como yo soy tan amante del chocolate, le pedí que nos enseñara un poco de su mundo Es un artista, un reconocido experto en chocolate y repostería Voy hacia su taller, que allí se hace la magia, vamos Estoy entrando al lugar, uno de los lugares de mis sueños Hola, Rosana, bienvenida Muy bien, muy bien, pásate, pásate Sí, ya nos veo, mira No, 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 chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se llama cada uno de los de la orquesta? Estoy con Diego en la batería Diego Alan, también en la trompeta Perlita y Carlitos Hola, chicos En el bajo ¿Y ustedes cómo hacen? Ellos son los chicos que me ayudan en la chocolatería Este es un pequeño espacio y literalmente es pequeño el espacio, pero donde surge toda la magia ¡Qué maravilla! Y huele Y tú eres el director de la orquesta Pues sí, yo soy, muchos me dicen mago, muchos me dicen artista Sí, señor Muchos me dicen chef, muchos me dicen director de orquesta, pero tú me puedes decir corazón Ese es el más lindo de todos, corazón Es que yo voy a hacer un paréntesis, chef, porque lo estábamos hablando ahorita Los latinos tenemos esta calidez Sí Somos abrazadores, somos besuquiadores, somos cercanos Exacto Eso es lo más lindo Sí, eso es lo más lindo, pero es peligroso También En este momento, porque podemos fundir el chocolate, Alexander Ah, ese es el peligro, eso es cierto Recordemos que Por tanto calor Exacto, por tanto calor humano, el chocolate se funde, hablando un poquito más de la técnica del chocolate Se funde a 30 grados, que es cuando se funde la manteca del cacao ¿Cuál es el proceso de ustedes? El suyo, chef No, aquí en Vidanta tenemos una fábrica de chocolate Que está un poquito alejada de donde está esta chocolatería Pero en esa fábrica reciben el cacao Precisamente las semillas en trocitos Y ellos hacen todo el proceso e incorporan Hacemos chocolate semiamargo y chocolate de leche El chocolate semiamargo tiene el licor del cacao Esa masa pura, digamos Y le agregan manteca de cacao O sea, la misma grasa del cacao Y azúcar Y algunas otras cosas para estabilizarlo y hacerlo fluido y esto Y el de leche, se le agrega lo mismo, ¿no? Cacao, manteca, azúcar y leche, también leche en polvo ¿Es en polvo? Sí ¿No es líquida? No No tenía ni idea Sí, exacto, también para absorber todo Aprovecha también para absorber todo el líquido En los productos de pastelería, mientras menos O sea, bueno, de chocolatería sobre todo Mientras menos agua tengas Es menos probable que se desarrollen bacterias y otras cosas Entonces, por eso la leche en polvo absorbe Pues también algunos de los líquidos que pudieran existir en los otros ingredientes Entonces, nos ayuda también en la conservación y en que el tiempo de vida sea prolongado del chocolate El chocolate blanco que a mí me encanta, ¿ese es con más leche en polvo? Sí, exacto El chocolate blanco es con más leche en polvo y con la grasa del chocolate Propiamente no tiene licor de chocolate Por eso, mucha gente tal vez lo ve mal Porque además de que es un poquito más dulce, es mucha grasa Ay, auxilio, auxilio O sea, el mejor, decir que es el más negro, ¿verdad? El más amargo Sí, el más amargo Mientras más amargo está más puro Quiere decir que tiene menos azúcar, menos grasa Menos daño nos hace Sí, podría ser Pero sinceramente, Alexandra, creo que hablando de... En alguna ocasión me preguntaban sobre el wellness, ¿no? Sí Sobre todo este tema wellness El hecho de que lo que te guste a ti, pues Con medida, obviamente Yo creo que eso es wellness, vamos Es bienestar para uno Tienes toda la razón Siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué chocolate es mejor? ¿Cuál te gusta a ti? Hace poco hablábamos en una... Estábamos en un viñedo Entonces me decían, para ti Y le dije, mire, con todo el respeto Porque yo no soy la más conocedora Pero el mejor vino es el que te gusta a ti Este puede valer 100 dólares, este 5 Pero si este te gusta a ti, pues el mejor es ese Y es más o menos lo mismo Yo creo que con todo Hay otra cosa, no sé si será cierto Chef, yo misma pues como que me respondo y me ayudo Que hay que escuchar el cuerpo Si el cuerpo se está pidiendo un poquitito de chocolate Pues como un poquitito Claro Todo con mesura Sí, todo con mesura Entonces ya llega aquí como toda la masa ya organizada Lista para comenzar el arte Exacto Crear todas estas figuras Nos llegan precisamente Una vez que la fábrica combina todos estos ingredientes Aquí nos llegan tabletas de chocolate Nosotros lo partimos y lo vertemos en estas máquinas Que son unas máquinas temperadoras de chocolate Ok Esas máquinas nos hacen el proceso Que por ejemplo vemos en programas o en televisión Que los chefs tiran chocolate a la mesa Sí Y lo tablean, vamos, ¿no? Lo pasan de un lado a otro Y lo van enfriando ¿Sabes? Sí Ese es el proceso pues original, vamos Ese es el proceso de precristalización O temperado Como lo conocen la mayoría de las personas Pero bueno, pues este hotel es muy grande Y gracias a estas maquinitas Nosotros podemos abarcar Pues producciones más grandes Las producciones de ustedes son enormes Sí Sí, 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 bastante O sea, el diario Y perdóneme, Che, lo voy interrumpiendo Pero el diario, ¿cuánto más o menos chocolates? Pues menos que una variedad Porque dependiendo de las figuras Sí Sin contar con esta belleza Porque esto es un arte Sí Che, esto es arte Gracias Sí, ahorita vimos De hecho, ahorita vamos a ver En la edición Van a salir obviamente todas estas figuras divinas Gracias Que hacen ustedes Una obra de arte, por Dios ¿Cuánto se puede demorar uno haciendo esto, Chef? Pues en esto, por ejemplo Llevamos tres días haciéndolo Desde que amanece hasta que anochece Por Dios Además, porque durante el proceso Hacemos otras cosas Por lo regular todos participamos Ya sea en la concepción de la idea En la combinación de los colores Muchos también participan en la elaboración de las piezas ¿No? Entonces Sí nos toma un buen tiempo Porque Porque es muy dedicado Y además Pues tenemos muchas cosas que hacer aparte también Bien Entonces todo esto lo hacemos como extra horas Tenemos nosotros Arriba en Costa de Cacao Que es nuestra chocolatería, digamos Donde No es una vitrina Donde exhibimos todos los chocolates Y figuritas más pequeñas Ahí tenemos yo creo que una variedad Como de unos 18, 16 sabores de bombones Y también tenemos ahí a la venta macarrones Unas tabletas con frutas Malabiscos cubiertos con chocolate Bienvenidos a Beachland Prepárese para descubrir en sus próximas vacaciones El frente de playa de Vidanta Nuevo Vallarta Completamente renovado Conozca la espectacular piscina principal Con vistas a las aguas azules de la Bahía de Banderas Esta hermosa piscina fue diseñada para ser disfrutada por toda la familia Junto a la piscina principal y de frente a la playa Balché tiene todo para complacer sus antojos Desde frescos ceviches y ensaladas Hasta deliciosas hamburguesas y pizzas Nos trasladamos a Saloon Beachside Eateries and Market Una villa bohemia con música en vivo Y una gran variedad de snacks, bebidas Y auténticas delicias mexicanas Este es Puerto Manjar Nuestro hermoso restaurante al aire libre Que lo encantará por su fresca cocina del mar Y un delicioso desayuno a la carta Y en exclusiva para los huéspedes de The States Una piscina infinita de ensueño Acompañada de una increíble terraza lounge frente a la playa Les espera Estamos muy emocionados por recibirlo de vuelta En nuestro paradisíaco destino Lo esperamos en Beachland De Vidanta, Nuevo Vallarta La Dolce Vita tiene la esencia de las pasiones La Dolce Vita se ve y se siente en los corazones La Dolce Vita es para ti La Dolce Vita es para ti